Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de tu gran sirena Que dice mientras volando el sol, un cuerpo que guida, grito, agua y calor Cuánto lo aprendí a cambiar de la minera, 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 no sé cansar Minera, minera, bailando así Minera, minera, rock the bow, rock the bow Minera, minera, a cada hogar Minera, minera, bella de la cadena Bella de la cadena Bella de la cadena Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, la que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Licença, arre el corazón va a estar conmelha o de tu Dios te fue, la recordación va a estar presente elниo Dios a sol y mar, guardarín o hallar Lo amor vais querer encontrar La mando estaré a lembrar de este amor Por un día, un instante, voy a ir Socas la mano, la noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarte Cada sirena que dice que está tomando el sol Con puertas de vida, gritos, agua y calor Venera, venera, con la figura traía Venera, venera, con la voz de la posada Venera, venera, con la voz y leo Venera, venera, con la voz, con la voz Venera, venera, la luna, las estrellas Venera, venera, la voz Venera, venera, con la mano, por la arena ¡Venelo! ¡Venelo! ¡Aguanta Brasilia! ¡Muyores por él! ¡Venelo!